A lo luego, desde la provincia de Cotopaxi, desde el Taniguchi, sí, desde el Taniguchi, les hemos invitado a Pajacochi, sí. ¡Corre, que nos corre! ¡Fíjame! ¿No sabe quién duela para el dolor de la pujadera? ¿De la pujadera? Sí. Venga si un chamalminsky, ¿quién no ha tomado un chamalminsky excluido? ¿Eso? ¿Sí o no? ¡Excelente, mi hermano! El dolor de los huesos, los dolores menstruales, ¡aquí se viene! Para el dolor de los huesos, Chihuahuisky es lo mejor, para la baila de las fiestas, la academia es lo mejor. ¡Y presento! Desde el Taniguchi, a Monti. Monti, Monti, Monti. ¡Aquí se viene! ¡Una! ¡Una! ¡Una, Monti! ¡Oye, Monti! ¡Ya, Monti! ¡Ya, Monti! ¡Dónde está el mario Cristo Rey! ¡En la sacumba Cristo Rey! ¡Y en el de los hornos! ¡Dónde está! ¡Dónde está el grupo más alegre! ¡Dímelo, Monti! ¡Me ayuda a apuntar, por favor! ¡Me ayuda a apuntar! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Oye, Monti! ¡Oye, Monti! ¡Esta chicazita, imagínate! ¡Mira! ¡Esta guambra! ¡Ay, ay, ay! ¡Es una frita feita! ¡Uy! ¡Uy! ¡Esta chica es maquillada! ¡Y ahora está de chica, bella, Monti! ¡Me ayuda a apuntar, por favor! ¡Una! ¡Dos! ¡Tres! ¡Gracion! 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 ¡Esta amigo, Marito Chasti! ¡En la familia Chasti! ¡Gracion! ¡Oye! ¡A la familia Lemales, no! ¡Está para todos! ¡Casti Verde! ¡En Chaco Presente! ¡Y es la juventud donde está! Mujeres ¿Dónde está el volo? Aquí uno, por el niño ¿Dónde está una chica que quiere subir? Y se lleva un pino Una chica que llora, que llora ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ya está! El más difícil que vamos a contar en 5 Vamos a contar en 5 En 4, por favor 5 1 Cuidado, Rocky Cuidado con la huevo Cuidado Todavía es cojita Es todavía mi chica ¡Uy, Rocky! ¡Uy, cuántas! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Sú! ¡Y si! ¡Vista! ¡Gushu! ¡Uy, hay una chica con국ín! ...a esta chica es Mommy ¡Uy, qué miedo! Ok, ya, ¿dónde está? ¿Dónde se va? ¡Es un desgraciado! ¡Es desgraciado! ¡Ah! ¡Cuidado, Moti! ¡Sigue, sigue! ¡Y lo vuelvo, le vuelvo, le vuelvo, le vuelvo! ¡Ale, soca, soca! ¡Dale, Moti! ¡Eso, da! ¡Aplóndale, Moti! ¡Atención, niños, vallados! ¡El paso de sándwiches! ¡Moti! ¡El paso de sándwiches! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Sándwiches, sándwiches, sándwiches! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Uy! ¡Bravo, payasos! ¡Llegaron los gringos, viejo, hombre! ¡Llegaron los gringos! ¿Dónde estás, mamita? ¡Abre, gringos! ¡Llegaron los gringos! ¡Ingris! ¡Uas! ¡U! ¡Tres! ¡Llevar! ¡Llegaron los gringos! 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 La Gran Banda Escarilla Con todo el serenco ¡Viva el Chaco! ¡Viva el Chaco! ¿Y ahora quién ganó? La Diablita A ver, Motti, Motti, Carivica, Carivica ¿Quién ganó? A ver, Motti, ¿qué dice? Yo, yo, patrón, yo, yo No hay nada Usted ganó, no Dele a alguien buen premio, a ver ¿Alguna chica? Usted mismo, patrón, yo no sé a quién da Bueno, a ver a las chicas ¿Quién vemos? La de la mamá y la chica de verde Que se me lo va Eh, esta chica, así Gracias, ahí sí Pero, ve, se te dio un poco más, pero, volví Porque se veía contenta ¡Viva el Chaco!